Mamá bicho, ya no sé qué pensar, te voy a tirar pa' atrás, esa canoa se te moja y la guareta pa' atrás. Ey yo, yo te bajo los calzoncillos, te meto dos nalgas y te tiro pa' allá, pa'l agua, pa' que empieces a nadar con los pescados, a pescar bicho con cojones, pa' que sepas que el galdo te da el regalo de Navidad. Tú quieres fontrar, cabrón yo te meto en el zíper, te jogo con el bicho y te hago que te trague hasta este semen, hasta que te preñes y te digan bíndicele esos nenes, mamá bicho van a ser hijos míos de tu mujer. Me la voy a preñar, me la voy a chichar y tu hermana me la voy a garchar y la voy a poner a cocinar. ¿Qué tú te crees que esto es más infernal de lo que estás sintiendo? Pues fíjate que no porque ahora te estoy derritiendo, este fuego está tan cabrón que McDonald's no me quieren ver más. Estoy quemando las estufas en verga y que no me quieren tampoco ver ni mitura y yo te voy a decir algo, esto está claro en mi escritura. Soy el galdo del 94 haciendo cura, pa' que tú te cures y tu mujer también lo sacuda y ven acá, bañate en este baño, pa' que tú sepas que te voy a dar tremendo regaño. Te voy a sacar, te voy a romper las costillas en quebradillas sin que sepa, el galdo te va a dar quesadilla, aunque se vejita, cabrón estás pedadilla. Yo soy Freddy Krueger y tú eres Jason el viernes 13, cuando lo sacuda el cabrón parece que tiene el pez y te lo mamas a... Hacho, ya me cansé, tío, el puñeta, tío. Esto es como que tiene las bolas llenas ya. Vemos. Corte.